¡Aumelo! ¿Cómo están? Acá tenemos otra edición con una parrilla llena. Acuérdate de tener que suscribirte a nuestro canal y poner la campanita para recibir las notificaciones gráficos en de bomba. No voy a pensar que te vamos a cobrar nada. Bueno, hoy nuestro invitado de lujo, un crack. Encima no tiene pelo en la lengua y tampoco tiene pelo acá arriba como yo. Hoy con nosotros, bienvenido, teto se la va, bate con teto. Pichi querido, gracias Pichi, gracias por la invitación. Espectacular, espectacular. Ay, no imaginas que quédatelo por aquí. Espectacular, no, qué pucha. Ya vas a sacar la picadita acá. No, no comimos nada al mediodía, a la tarde, especial para venir a comer acá. Ese es el mejor, por suerte te avisaron luego que así tiene que venir acá. El Lapa no quería lo ha cocinado hoy. Muy bien, está buenísimo. Mira lo que es esa costilla será. Esa costilla está en nuestra parrilla Unambuí de Nehuem, hierro paraguayo, es de Manuela paraguaya y la carne del chaco, de shorty beef. Espectacular. Para chupar con los dedos va a estar. No, vamos a aborear todo eso. Por choris, todo. Vamos a aborear, sí. Vinimos con hambrelo. Viene ahí. Acá está toda la barra con cara de hambrelo. Sí, qué pucha, vamos a aborear todo esto acá. Acá ninguno es fit. No. Acá son todos frituras, deporte. ¿Cómo estás de esto? Bien, tranquilo, gracias a Dios. ¿A full laburando? A full. A full estamos, gracias a Dios. Estamos ahí. Y estamos ahí, gracias a Dios, laburando, laburando y estamos ahí en la selección. Estamos ahí con el profe Monito, la 15, estamos ayudando también a la 23 y bueno, estamos ahí queriendo que a la selección le vaya bien. ¿Verdad? Eso es lo más lindo de laburar, de preparar a los chicos para más adelante. Y esa es la idea, formarle a los chicos, que ellos vayan creciendo y que en algún momento ellos puedan jugar en la selección mayor. Es el objetivo principal nuestro, que ellos puedan realmente crecer, formarse, madurar y entonces en algún momento ellos puedan serle útil también a la selección mayor. Yo sé que ustedes tienen un ojo especial, ¿verdad? Pero el jugador de selección ya se nota. Se nota. ¿Verdad? Se nota. ¿Y cuál es la característica? O sea, ¿tienen una presencia diferente? Y vos, bueno, nosotros nos vamos a mirar todos los partidos formativos, todos los partidos nos vamos a mirar, ¿verdad? Y conocemos realmente a los chicos y hoy ya estamos ya casi, trabajamos, arrancamos en junio, finales de junio. Hoy estamos ya en enero y realmente hay muchos valores, muchos valores. O sea, comparando un poquito en cuanto a competitividad, realmente nos hace falta un poco, pero realmente tenemos muchos valores acá en Paraguay, muchísimos en formativa, muchísimos. Pero físicamente también estamos bien. Y hoy la PF está con el proyecto Cardiff, ¿verdad? Y es un proyecto muy lindo para la formativa de los clubes. ¿Qué eso es el Cardiff? El Cardiff es donde ellos van a ir a entrenar, donde hay gimnasio, lugar de entrenamiento, donde tienen toda la herramienta, todos los instrumentos para entrenar. Ellos van a tener todas las comodidades para que los clubes puedan entrenar en ese lugar. Ah, ¿verdad? Y es espectacular. El proyecto, la idea es espectacular, espectacular. Y ojalá, bueno, ojalá que no, obviamente esto es un proceso, capaz que sea corto, mediano, largo plazo, ¿verdad? Pero el proyecto está, la idea está y bueno, ahora no es cuestión ya que los clubes ya vayan formando a sus chicos, ¿verdad? No, esa es la gran punta. Sí, sí, espectacular, espectacular. Porque la única forma de tener ese proceso de ir renovando es trabajando atrás, desde chicos. Sí, nosotros la última vez que fuimos ahora a jugar a un amistoso en Uruguay, estábamos en un hotel y la sub-13 de Uruguay ya estaba concentrada en ese lugar. Imagínate, tenían una selección sub-13 ya preparándose para lo que iba a ser la 15, la sub-15. ¿Y como esos uruguayos que salieron campeones en la mitad ahí? Sub-20. La sub-20. Sub-20. Y ahora esa sub-20 es la 23. Dentro de poco vamos a estar viendo la eliminatoria de eso. Sí, así, por eso, todo un proceso, todo un proceso. Y ojalá que nosotros podamos ayudarle a los chicos, porque esa es la idea, ¿verdad? Que nosotros podamos ayudarle a ellos, ¿verdad? Para que ellos puedan crecer, puedan madurar y en algún momento ellos puedan realmente sub-17, sub-20, sub-23. Y si es mucho antes, mejor, para ayudar a la mayor. Mucho antes, mejor. Y encima, o sea, yéndonos un poquito a lo de antes. Sí. Antes no había esta facilidad. Vamos a decirle una forma de decir una facilidad, ¿verdad? O este apoyo, podemos decirle, también puede ser. Sí, y nosotros, nosotros... Yo digo de vos, poné de vos. Hablá vos como cuando fueras chico. La convocatoria, nosotros, por ejemplo, nosotros teníamos que comprar el diario para ver si estábamos convocados, ¿verdad? Espera que... No, sí. Espera que... Sí. Espera, vea, ¿verdad? ¿Vos no sabías? ¿Nunca sabías? No, no, no. Es que te llegaba... Un correo, un mensaje, no había lo celular. No, nosotros, en el diario, nosotros teníamos que saber si estábamos convocados o no. En el diario. Sí, nosotros ahí. La parte de atrás de los convocados son... Sí, los convocados son la lista de convocados de la, digamos, la 17, y ahí vos veías tu nombre. Ahí veías tu nombre, vos. ¿Llegaste a ver ahí en el diario? Tirasores. ¿Qué diario era? ¿Noticias? No, sí, a veces, todas esas cosas, sí. ¿Vos sos noticia? ¿Eh? ¿Vos sos época de diario de noticias? También, sí. A niños, vos sos, les veas así, no, yo no era. No, sí, sí. No, capaz, capaz, capaz que sí, ¿verdad? Pero, eso te decía hace rato también, ¿verdad? Tenemos que volver a la esencia que el jugador quiera estar en la selección. Que sea lo mejor que le pase a la selección paraguaya. Eso queremos nosotros conseguir ver con los chicos, ¿verdad? Sentir ese, que sienta ese sentido de pertenencia, ese orgullo de vestir la camiseta de la selección. Eso queremos volver, ¿verdad? Y ojalá, ojalá que en este proceso, ahora está enfrente, está el, como coordinador general de la formativa, está el profe Elvio, que lo conocés. Sí. Estuvo acá. Elvio Pablo Rosa. Estuvo acá, sí. Comió muchísimo pollo. No, sabe cómo come el profe, sabe cómo come. Sí, en la concentración sabe dos, tres platos comer. No, 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 no. La aplauden cada vez que se va a hacer. No, 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 no. El profe Camino. Colectivo ahí se le dicen. Se cuida. Hace dos, tres redondos. Está bien. Y ojalá, ojalá que salga bien. Ojalá hay un lindo proyecto. Sí, ¿no? Va a salir. Ojalá. Cuando hay, cuando se encamina bien las cosas, ya sea corto, mediano, largo plazo, eso, a la larga o corto plazo, eso, eso va a salir. Y ustedes están trabajando en Uypané. Trabajamos en Uypané y trabajamos también en Cardi. Ah, en Cardi. En Cardi. Ahí en APF, en Luque. Sí, 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 sí. De ahí cuando los mitadistas van allá en Uypané, ven así que lo que es, dónde podrían estar en algún momento, ¿verdad? Nosotros una vez concentramos en donde concentra la mayor, la 15. Con la 15 le llevamos. Con la 15 le llevamos. Con la 15 le llevamos en ese lugar. Íbamos amistosos contra Uruguay. Uruguay quedó en la juvenil y nosotros quedamos en la mayor. Y nosotros le decíamos, este es el lugar donde vienen los mejores jugadores de Paraguay. Este es el mejor lugar donde ustedes pueden estar. No hay otro lugar. Acá vienen los mejores. Acá estuvieron los mejores. Acá vienen los mejores. Y van a venir los mejores. Y esperemos que en un futuro ustedes estén acá. ¿Verdad? Entonces, tratamos realmente de que ellos se puedan realmente automotivar. ¿Verdad? Entonces, eso nos hace falta también a nosotros. Viste que el paraguayo es bastante sumiso también. Sí. Es muy sumiso. Entonces, queremos también inculcarles esa automotivación para que ellos vean esas cosas. Estaban las fotos de los jugadores. Es impresionante. Nosotros como cuerpo técnico, que pucha, todo piel de gallina nos va a estar ahí. Imagínate, vos como estando ahí como cuerpo técnico. Y nosotros cuando estábamos en la formativa, nosotros en la 17, cuando estábamos en la selección, como jugador, entrar ahí en Panera. Nosotros entrenábamos en Manufactura Gloria, entrenábamos. Sí. Ahí en Luque. En Luque. Ahí entrenábamos nosotros. Y nosotros teníamos un vestuario chiquitito. Es como ahora. Ahora tener casillero. Con tu nombre. Con tu nombre, tu foto. Tu foto. Impresionante. Y ellos tienen que aprovechar. ¿Verdad? Y sobre todas las cosas tienen que disfrutar. ¿Verdad? Que ellos disfruten el momento de estar ahí. Porque no cualquiera está en ese lugar. No cualquiera pisa ese lugar. ¿Verdad? No cualquiera pisa ese lugar. Y ellos tienen que disfrutar el momento. Sobre todas las cosas. Disfrutar. Disfrutar del camino del futbolista. Porque el camino del futbolista es corto. Parece que es largo. Pero hoy puedes estar en ese lugar. Pero el jugador tiene así como la persona normal. Sí. Te puede lesionar. Y ahí se puede apagar toda la ilusión. Ahí se desplota el globo. Eso es día a día. El disfrutar el día a día. No solamente el jugador. Sino que la persona misma. El disfrutar del día a día. Porque vos podés estar hoy y mañana ya no podés estar. Sí. Entonces el disfrutar de estar ahí. De estar con tu compañero. De preguntarle. De estar de diferentes clubes. De preguntarle esto que es lo otro. Es lo mejor. Es lo mejor realmente. Para mí personalmente. Y para mi cuerpo técnico. Nosotros es día a día disfrutar del día a día. Sí. Disfrutar del día a día. Vos que estás ahí, Vichy. Sí. ¿Verdad? Disfrutar del día a día. Yo, por él, estar ahí adentro concentrado y compartir con grandes. Aparte, yo no me voy a relajar. Yo me voy a hacer un trabajo. ¿Verdad? Que estoy designado, ¿verdad? Y estar ahí, como vos decís, con ellos te motiva también a hacer algo bueno. Sí. O sea, sí o sí hay una energía ahí. Tiene, como vos decís, la energía empieza siempre en el grupo. En el vestuario, sí. En el vestuario. Imagínate, yo estoy ahora, le pedí permiso al profe Elvio para ir a ayudar a la 23. Y hoy está un Enzo González, un Diego Gómez, un Marco Gómez, un Fernando Cardoso. Están jugadores que son destacados en sus clubes, que ya fueron transferidos. Sí. Y disfrutar de ese momento, verle entrenar. Realmente es algo espectacular, algo espectacular. Y yo que realmente hoy, yo me dejé el fútbol hace un año y medio. Un año y medio. Estar en ese lugar para mí es lo máximo. Para mí es lo máximo. Lo máximo. Estuve como jugador y hoy estoy realmente arrancando como técnico hace un año y medio. Y hoy estar en la selección para mí es una bendición. Sí, verdad. Es un privilegio, un orgullo. No, disfrutar el día a día. Eso yo le digo a mi señora. Desde el lugar donde me toque. Desde el lugar donde me toque. Disfrutar. Aprovechar. ¿Ese? ¿Ese? Así mismo como vos decís. Fideos, arrobas, porotos. Asado el tema. Una costilla. Más grande. Más grande. Más grande. De tabú. Ese sí es el papá. Y encima es de shorty. Beleza, papá. Tita, güey. Dije, cuando fuera chico, disfrutabas jugar partido. Sí. Yo a mi hijo no vino hoy. Está con sus amigos. Tiene 13 años. Quiere jugar fútbol también. Y nosotros antes jugábamos en el empedrado. Y yo justamente nos estábamos bañando en la pileta el otro día. Mía dijo, ¿viste que cuando te bañás se acurruca todo tu...? Te bañás a tu dedo. Y nosotros jugábamos en el empedrado. Y esta es la herida de cuando yo chutaba el piso, el empedrado, la piedra. Claro. De tabú. Hoy, por ejemplo, al Mitaí no le ves jugar, no sé qué sea, en el interior. ¿Verdad? Hoy acá vos no ves Mitaí jugando en la calle, en la plaza. Nosotros jugábamos en la parroquia. En la parroquia, sí. Pero viste que hay, pues, esa... Como la gallina. ¿Quién nació primero? Claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensabas? Que el fútbol te deja, pero vos no le dejas nunca al fútbol. Claro. El fútbol te deja. Porque yo... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pobre que ya se ríe! No, qué puta. No, yo siempre quise. Mi sueño era querer jugar también, ¿verdad? Y mis viejos sí que también me empujaban ahí. Pero me empujaban un puntito más fuerte y pasé y me caí en la bodega. Me iba a botar los perros. Y ahí, ¡chao! No, qué pucha. Ahí, ¡chao! Y eso nosotros le decimos a los jugadores también, ¿verdad? A los chicos. Atrás de ustedes... Imagínense, atrás de ustedes están sus compañeros que quieren estar acá. Sus compañeros de los clubes, ¿verdad? Eso que están atrás de ustedes, atrás de sus compañeros, hay mil, diez mil jugadores que quieren estar en el lugar donde ustedes quieren estar. Todos quieren estar ahí. Los amateurs, ¿verdad? Los amateurs, los que juegan así en el barrio, los que juegan, se juntan. Quieren estar acá. Quieren estar acá. Disfruten de estar acá. Aprovechen. Disfruten, aprovechen. Es un privilegio, una bendición el estar acá en la selección. Ve, en tu época legalmente, cuando vos eras chico, ¿de qué zona eras? Yo era de Mariano Rocalonzo. ¿Qué parte es Mariano? Es Villa Hacienda. ¿Dónde está Villa Hacienda? El pueblo, municipalidad. Sí, sí, la Muni. La Muni, la Muni, cementerio. Sí. Cementerio y bueno, un poquito más allá. Cementerio, después está... A la mano izquierda. Y más o menos entrando, está Villa Guillermina. Antes de Cariñito, después Cariñito. No sé, yo no conozco. No, no, yo paso los carteles que dicen una hora y media tanto. No, 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 no conozco. Bueno, hacia el fondo. Nosotros hacíamos toda esa zona caminando. Sí. Monte, todo. Yo le decía a mi hijo, a mi hijo, ondita en mano, por el monte. ¿Por el monte? Por el monte, sí. Hay una historia que siempre me dice papá, siempre contar la misma historia. Pues yo conocí, yo conocí. Nosotros nos íbamos así, una señora que tenía un perro gigante, pero en su patio tenía pomelo, mandarina, naranja, manzana, pera. Ese era imán, era ese. Y nosotros queríamos irnos y queríamos entrar y queríamos también esa aventura de que el perro nos persiga. Y era... ¡A qué loco está! Y nosotros nos íbamos y empezamos a sacar la mandarina, la naranja, el pomelo, el toronjo, todo. ¡A pepú! No, es todo, es guapú, todavía. ¡Ah, qué rico es! No, es guapú, es lo mejor, gai. ¡Qué purete! Es lo mejor, gai. Que pucha, y la señora le soltaba el perro. ¿Y ahí ustedes? ¡Chocate! Ah, de ahí tú se manejaste por la parte de la cleta tuya. Sí, y ahí aprendí yo a... A correr. A hacer la cara al izquierdo. Y de vuelta ahí. Sí, no, 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 qué pucha. ¿Vos arrancaste en un maitá, pío? No, 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 yo no jugué en un maitá, mi hermano jugó. Tu hermano jugó, pero ¿dónde vas a arrancar? Mi papá trabajaba en el Ministerio de Hacienda, se compró una casa en Villa Hacienda, y mi escuela de fútbol se llamaba Ministerio de Hacienda en Lambaré. Ah. En Lambaré. Yo creo que jugué está en contra de ellos. ¿En serio? Sí, todos los jugaron. Sí, todos los jugaron. Todos los jugaron. Nosotros, Ega Barreto, Aldo Jara, Diego Gavilán, Diego Barreto. Yo jugué una vez contra usted. Ampande. Ale Cardoso. Ampande. Siempre le ganamos, Ampande, nosotros. Siempre. Siempre le ganamos. Cierto. ¿Ahora qué me acuerdo? Sí, nosotros en la escuela de fútbol éramos realmente bastante competitivos, éramos. Sí, ¿verdad? Muy competitivos, éramos. Teníamos buenos. A Prillita, ¿te acordás a Prillita? A Aldo Jara. Sí, sí, sí. Qué paso. ¿Y cómo era? Afemó también. Afemó. Contra Afemó también lo tenía jugado. Sí, nosotros jugábamos y muchas veces salimos campeones nosotros ahí. Y nosotros del Ministerio de Hacienda, de la escuela de fútbol de Hacienda, nosotros vamos a Fernando de la Mora. ¿Al Club Fernando? Al Club Fernando. Con 14, 15 años, nosotros jugábamos todo en primer año a Fernando. Legal. Sí. Y toda esa camada nos vamos a probar a Cerro. A la PECADETE. Todo. Dos mil mitadí en Cerro Porteño. Hija de mil. Dos mil mitadí a probar. Y ahí quedamos. Dos mil, mil quinientos, mil quinientos, dos cincuenta, doscientos, cincuenta. Y ahí quedamos nosotros. Qué filtro era eso, ¿verdad? Impresionante era. Y sacrificado era de todo. Terazones. Yo de Mariano, justamente de Mariano, yo tomaba el cuarenta y... Cuatro. Cuarenta y cuatro. Que no, Tama. O el cuarenta y dos. También. Cuarenta y cuatro, cuarenta y dos. De ahí me iba hasta la Trachaco. ¿Verdad? Ahí tomaba el veintitrés. Veintitrés. Él me iba y me bajaba en Colón. ¿Verdad? Y en Colón tomaba el cuarenta y cinco. ¿Verdad? El cuarenta y cinco que iba a Colón directo. Ahí iba. Y nos íbamos a entrenar en Tacumbú. R.I. 14. De todo. Y encima cuando tú no habías, te ha faltado. Pero en la escuela de fútbol nosotros entrenábamos a las seis, siete de la tarde. Entrenábamos nosotros. Yo llegaba en casa a las once de la noche. Eso llegaba. Un recorrido largo. ¿Dónde tenías? Eso era R.I. 14 de inferiores. Escuela de fútbol de Lambaré. Cuando estaba en Mariano todavía. No, sacrificaba. Sacrificaba. Y hoy el papá, bueno, hoy el papá ya no le quiere largar tan fácil porque también ya cambió ya el... Hay muchos peligros también. Eso, ¿verdad? Sí. Entonces es más peligroso hoy realmente. Antes nosotros no era el papá. Eso no soltaba. Yo tenía que llegar a casa antes que entre el sol. Sí. Yo miraba así, tipo al revés de Cenicienta. Yo tenía que entrar al sol y me convertía en calabaza. Sí, qué pucha. No, pero nosotros... Pero antes de pinche nosotros, antes nosotros no queríamos estar adentro de la casa. No. Antes nosotros no queríamos estar adentro. No, no. Antes nosotros en la plaza, en la calle, en el monte, en la esquina. No, en todo. Nosotros ahí, como decís, en la esquina de casa había un almacén. Nosotros terminábamos de jugar... ¿Qué? Mirinda. G-T-R-I. Sí. Muy rico, ¿verdad? ¿Y después? Comprábamos a Mirinda. Comprábamos a Mirinda. Comprábamos a Mirinda y nos quedábamos ahí. ¿Y sí? Y disfrutábamos el almacén. Y todos tomaban del pico, ¿verdad? No, 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 no. Porcao que sí. No, 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 no. Guau, no. Viste cómo... ¿Vos no tomás guau, agua en la manguera? No, 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 no. Qué cheto. No, no, no. Qué pucha. No. Ah, en vasito. Qué pucha. Qué pucha, va. Esa es la mejor época realmente. Esa es la mejor época. Esa es la mejor época realmente. De estar con los amigos. Y hoy yo tengo todavía a mis amigos que están ahí en la villa. ¿En serio? Están todos los del grupo ahí. Sí, siguen, continúan ahí. Se siguen reuniendo. Impresionante. Sí. ¿Qué pasó? Tíralo. Ah. Sí, señor. Este es el mejor ruido. ¿Qué? D. Y después cuando... ¿Tu amigo no se fue? A ver, ¿de cuándo debutaste? Sí, siempre. ¿Se iban? Se iban los partidos. ¿Legal? Sí. Me siguieron mucho tiempo ellos. ¿Y qué? ¿No te gritaban algo? De la sala. ¿De todo te gritaban? Esa era hinchada personalizada. No, no, no. Eso es lo que sabían realmente. Sí, nosotros de chico estábamos juntos. De chico. Qué pucha. Pero, por eso te digo, el tema de los amigos, al final le cuentan cuando son los que quedan. Sí. Son los que quedan tus amigos de infancia. Esos son los que quedan. Qué puré, D. Sí. D, 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 tú. ¿Me vas a contar después de tu debut? Sí. ¿Eh? Sí, sin problema. ¿Qué te tomas? ¿Yo? ¿Qué te venden? ¿Qué te venden? ¿Verdad? 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 ¿Disto? Uy. Bueno, voy a preparar una picada, porque medio que me están mirando con otros ojos. No, qué pucha. Ya, ya han de bares, amao. Ya, 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 arranco, arranco la picada. Todos los domingos son del Pechugol. ¿Qué está, hombre? ¿Qué te venden? ¿Qué te venden? ¿Qué te venden? Ay, no será. Qué grande, Pichu, sí. Metele, metele. Vamos a disfrutar de esto, sí. Yo voy a sacar mi rabia. Voy a abrir el cantalena, vamos a meterle, ¿verdad? Espectacular, sí. Vamos a meterle. Cantalena, mejor vino. Sí. Por favor. Sí. Sí, gracias al señor que recién se fue que cocinó todo. ¿Es que el señor pico? ¿D, D, D, T, lo pago, D, T, todo? ¿D, D, T, o, D, o, D, o, D, o, D? No, yo hice D. Ah, bueno, disculpame, sí. ¿Qué mole son, D, conmigo? Buen provecho, señor, gracias. Buen provecho, buen provecho. ¿Puedo arrancar? ¿Eh? ¿Puedo arrancar? ¿D, D, le voy a arrancar, yo? Sí. ¿D, cuando, mientras, antes que metas en tu boca? Metele, te digo, estoy hinchando. ¿Qué? Estoy hinchando. Probad un poco qué tal eso es. Impresionante. ¿Qué comiste? ¿Qué marca, eh? ¿La carne? Sí. Chortibis, papá. Con razón. Obvio. Ese se come allá en el carnet. Ese ya, ya, ya está, se come ahí. La carne oficial. Qué rico ese. Este, probad, este. Ah. Este. El pollito. Pechugón. ¿Qué marca, eh? Pechugón. Qué bueno ese. Qué puta. Sasa a tu amigo. Sí. De año. De año. Sí. El fútbol te deja esa, esa amistad con, con, con varios, ¿verdad? Nosotros en Cerro, realmente dejamos, ¿viste qué sonido de allá? Sí. Qué sonido de allá. Sí, sí. En Cerro, nosotros, realmente nosotros formamos una gran familia al tiempo que estuvimos, ¿verdad? Salud. Salud. Bendición. Amén. Espectacular. Riquísimo. Oye, ve. Formamos una, 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 una gran familia en cuanto a la camada. Porque así como te estaba comentando hace rato, nosotros de formativa fuimos todos juntos a, a reserva, a primera. Y, y se formó un, un gran plantel, realmente. Un gran plantel. Y quedamos todos amigos. Quedamos toditos amigos. Todos. Antes que siga con esos amigos. Tu puesto siempre fue el puesto, ese es el que donde jugaste. O vos jugabas al otro lado. Famoso, así lo pero. ¿Latea al izquierdo? Sí. Yo realmente, a mí Tata me puso latea al izquierdo. Yo estaba jugando como volante, volante por izquierda. Adelantado. Adelantado, sí. Y Tata me, cuando llegó Tata, me puso latea al izquierdo. Y, pero también en la, en la selección formativa, en la juvenil. Yo jugué también en lateral, pero no tan seguido. Pero en Cerro Silla jugué muy de seguido ya. Ah, ya. Muy de seguido. Bueno, vos debutás dos mil. Dos. Dos mil dos. Sí. Ah, ya. Mario Yaquet. Mario Yaquet. Con Mario Yaquet. Con Mario Yaquet. Me pregunta, estoy en el banco contra el Luque, cancha del Luque. Me pregunta él, ¿estás listo? Me dice. Un saludo grande al profe, realmente un saludo grande al profe. Joder. Sí. Realmente, sí. Él me, me ayudó mucho en cuanto a, en cuanto a que yo pueda. Arrancar la carrera. Sí, me ayudó mucho. Desde ese año dos mil, dos mil dos, dos mil tres. Imagínate, yo, yo subía a primera. Estaba Guido, estaba Aldo, Cáceres, estaba Darío Caballero, Paraguay Espínola. Paraguay Espínola. Y realmente, sí, era una camada de jugadores que marcaban presencia. Marcaban realmente presencia y, y nosotros no podíamos ni hablar en ese momento. Nada, era ahí, y loré. ¿Pirahí? No, pirahí. No, qué pucha. Nosotros, y le respetábamos nosotros. Estaba esa jerarquía, era marcada. Pero no, era porque ellos te imponían el respeto. Era un respeto nomás. Sí, un respeto, digamos, natural. Natural. Vos le veías así, vos le veías jugar, vos le veías. Y vos decían eso, yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero estar ahí, después ya estuvimos ahí, ya estábamos y después ya, ellos nos ayudaron mucho también a nosotros. ¿Quién era tu ídolo? Yo realmente, a Dani Cáceres, yo le veía mucho a Dani Cáceres. Ah, o le miraba mucho. Yo le miraba mucho a Dani Cáceres y yo jugaba de volante, yo jugaba de volante. Y Dani Cáceres, como central, a mí me tenía mucha presencia, tenía mucha presencia. Y ahí fuimos con esa camada ya, después ya, Zazá, Ningo, Julio, Diego, Chirazole. Estaba Adelio también en ese momento. Entonces, nosotros veíamos de formativa inferior y ya mirábamos nosotros todo eso. Vos teniste campeón con el Tata Martino, ¿verdad? El tenido demás me marcó a mí el Tata. ¿En serio? Y por algo él está donde está y consiguió todo lo que consiguió, ¿verdad? Entonces, uno de los que me marcó también es Gustavo, Gustavo Costa. Ah, Gustavo Costa. Gustavo Costa, sí, Gustavo Costa. Y yo realmente, inconscientemente, yo ya lo iba mirando a los técnicos, ¿verdad? Inconscientemente, yo ni sabía que iba a ser técnico. ¿No te imaginaste nunca? ¿Como jugador no te imaginaste luego llegar a...? ¿Como jugador? No, no, no. Después, vos cuando ves, ya ves que, como decir, cuando el fútbol ya te va, te estás dando cuenta que ya el pibe ya corre más que vos, ya no le ha alcanzado. Ahí ya te ponés a pensar, ya, ya, pues, a veces. Continúo, no continúo, continúo, no continúo. Y yo ya iba mirando lo que hacía Tata, lo que hacía Gustavo. ¿Es como una preparación? Sí. Ya iba metiéndome en Bolivia lo mismo, en Bolivia lo mismo. Espera, antes de llegar, yo quiero llegar, ese es tu pase cuando te vas. Llega, Soledad. Espera, ¿no? Después de cerro, ¿cuántos años tú has ido en cerro ahí haciendo todo eso con él? Yo subí en 2002 y salí de cerro. Fui transferido al Locarno, 2008. El Locarno me presta a Newell's, 2009, estoy en Newell's, todo un año. Tengo que volver a Cerro Porteño porque el Locarno no termina de pagar el pase, ¿verdad? Vuelvo a Cerro Porteño y ahí me quedo hasta 2011. En 2011 salgo de cerro yo. Ahí salí. Ahí me voy a Soledad América, pero a mí el salir de cerro fue un clic, realmente, en mi carrera, en lo psicológico, realmente me tocó salir de cerro. Claro. Mucho. Imagínate, vos, estando en cerro, vos era una figura, o sea, vos hablabas, decías, te estoy gritando y vos mirabas los colores ya, ya sabías que era ciclón. Y realmente, y realmente, por lo que pasó, ¿verdad? Por lo que pasó en el 2010. Si yo tengo que volver algo atrás. Después vamos a llegar a ese, nos vayas a decirme ahora. Ah, bueno. Nos vayas a decirme de ese, porque ese es de Central Shop. Encontrás todo lo mejor en Central Shop. Le hago y al mejor precio. ¿Qué tal, güey? Y hasta dale que a tu perro porque el delivery llega a tu casa. ¿Te voy a hacer ahora? Sí. Central Shop vende una máquina del tiempo. Donde justo puedes ir atrás a jugar un partido o a revivirlo. ¿A dónde te vas? Ya que querés volver atrás. Y si tengo que volver atrás en lo futbolístico, ¿verdad? En lo futbolístico, es un momento donde psicológicamente a mí me afectó muchísimo. Muchísimo. Y es más, mi carrera de ahí en adelante ya no fue la misma. ¿En serio? ¿Qué pasó? Y bueno, todos ya conocemos lo que pasó del partido de contra nacional, ¿verdad? Ya no quiero volver a... A tocar ese tema. A tocar ese tema, ¿verdad? Entonces, es como que cuando yo hago eso, ¿verdad? Yo voy al vestuario, bajo al vestuario, llego a la ducha, llego a la ducha, me empiezo a duchar. Y yo ahí lloraba amargamente. Estaba llorando, pero amargamente estaba llorando. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y mi familia está esperándome ahí afuera. Afuera. Salí del club, salgo del club, llorando. Yo manejando, llorando. Tengo que volver. Tengo que volver. Le llamo a Víctor Bernay. Víctor, por favor, ayúdame, Víctor, ayúdame. Ayúdame. Me voy al departamento de Víctor. Justo voy junto a Pedro. Primero hablo con Víctor, que está en un departamento. Pedro... Trollio. Pedro Trollio. Ok. Profe, no sé qué hice, profe. No sé, llorando, raga ahí. Por favor, necesito hacer algo. Disculpame, le pido disculpas a Pedro. Cuando le llamo a un periodista, necesito hacer una conferencia de prensa. Le digo, necesito hacer. Necesito hacer. Y me voy a orar al club y hago una conferencia de prensa. No. Realmente no creí. No creí haber hecho eso. No creí. No creí. Y eso realmente fue un clic para mí. No solamente para mi vida, lo personal. No, sacando lo futbolístico. Porque uno como jugador se cree que es intocable, que es esto, que es lo otro. ¿Verdad? Y es como que el Señor, como que Dios me hizo, bueno, el orgullo, eso me, ta, para abajo. El Señor me tiró para abajo. Me tiró para abajo. Yo no quería saber nada. No quería saber nada. Tipo te tiró un ñeca al más. Sí, sí, sí. Y bueno, Cerro me da la oportunidad de poder continuar después de todo lo que pasó. ¿Verdad? Continúo esos años Cerro y 2011 ya. Ya no fue, como vos decís, no fue lo mismo. Ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Y si yo tengo que cambiar, rebobinar algo de eso, ese partido. Ese partido. Yo me arrepiento, pero... Cerro contra Nacional. Nacional. Pero me arrepiento, pero... ¿2010? 2010. 2010. Pero me arrepiento... ¿2010 o 2009 fue, amor? ¿2010? ¿9. ¿2009? ¿9, 9, 9. 2009? ¿Terrible? No, para mí fue terrible. Para mí fue terrible. Realmente, si yo tengo que rebobinar algo en mi vida, si tengo que cambiar algo de eso, ese momento, ese momento, porque realmente hasta hoy día eso me afecta. ¿En serio? Y hasta que me quedas de llorar realmente. Hasta que me quedas de llorar. Claro, porque algo que... Imagínate, 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 es como... Cerro, realmente es como yo me formé. Mi vida fue de ahí. Y... Para mí hacer eso fue realmente algo que me dolió en el corazón y, bueno, lo sufrimos mucho tiempo con la familia, ¿verdad? ¿Mucho tiempo, verdad? Y, bueno, yo puedo decir que solamente hoy estoy tranquilo, gracias a Dios, gracias a Dios, porque fui a otros clubes y realmente no me sentía más. Al año, al 2011, me llama Sol, Sol de América y no era, no era yo, no era, no, no, ¿verdad? Y la gente de Sol realmente espectacular. Sí, ¿verdad? La gente de Sol espectacular, realmente. Me trató muy bien, entendió mi situación. Y vos sabés que después de Sol yo tengo una propuesta de ir a Colombia, justamente a Alto Lima de Colombia, donde estaba Anthony. Sí, me llama Anthony y me dice, ¿acá te quieres? Sí, le digo yo, sí, vamos, le digo, vamos. ¿Vamos tú? Sí, ya. Ya está, bueno, ya está, se arregló todo, digamos, dos, tres días de negociaciones, dos, tres días. Ya se arregló, se arregló, se arregló, ya está todo, mañana te enviamos el pasaje, ya está. Hija de mil. Sí, preparamos la maleta, qué pucha. ¿Qué pasa? Yo no sé, vea, pues yo quiero saber, ¿verdad? Acá estaba en la APA, todo eso, ¿verdad? Pero quiero saber, no me hace un momento de, nos vamos a Colombia. ¿Qué pasa? Purete, buena onda, buena ambiente. No, qué pucha, no, sí. No, pero era un momento también para cambiar de aire por toda la situación que estaba. Sí, sí, claro. Era un momento para cambiar de aire también, ¿verdad? Para irnos a otro lugar, ¿verdad? Y cambiar de aire y ver otra. Sí, respirar otro. Otro ambiente. Sí, está bien. Entonces. Entonces, te da entonces ese, y nos vamos a Colombia. Claro, sí, no, que pucha, ya preparé todas las maletas, esto, que los otros, ellos se iban ahí después de otro día, ya iban a estar conmigo allá. Ah, ¿al toque? No, sí, ya estábamos. Qué gusto. Ya estaba todo, sí, espectacular, que pues allá, a ver. ¿En la ciudad se llama? Tolima. Tolima, ¿verdad? Tolima, Tolima. Y bueno, ahí preparo la maleta, ya estamos por salir para ir al aeropuerto. Tolima, me llama Andoni. Mira, al core. Me va a poner nervioso, espera que. Teto, teto, vos sabés que, no sé qué quiere el presidente, ¿verdad? El técnico parece que pidió a otro jugador ahora. No me diga eso, no me diga Andoni, eso le dije. Acá me estoy por bajar del 30 frente al aeropuerto, boludo. Que, pucha, le dije, no, decirle al presidente que me llame o yo le voy a llamar, le dije. Y hablé con el presidente. No, que el técnico, pa, otro mazazo en la cabeza. Otro mazazo en la cabeza. Sí, cayó la... ¿Deplotó? Sí, explotó. Y vos sabés que, vos sabés que ahí, ahí lloraba todo el día yo, por lo que pasó en Cerro Porteño, ¿verdad? Por lo que pasó, por lo que viví en Sol, ¿verdad? Por no darle a Sol lo que ellos esperaban de mí, ¿verdad? Por esta situación que pasó, ir a Colombia, ¿verdad? Era uno tras otro, ¿verdad, Teto? Y vos sabés que voy manejando el vehículo después de una semana, más o menos. Voy manejando, ¿verdad? No sé, de la nada yo lloraba. Pero me piensa que el jugador no es humano. Por eso, por eso a mí, esa experiencia, esa experiencia a los chicos, hoy en la formación del chico, en que los chicos crezcan, ¿verdad? Esa experiencia que yo tuve, yo no quiero que ellos lo vuelvan a tener. Y la afecta y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo voy manejando, voy manejando, como voy a decir, atrás de ese jugador, atrás de ese profesional, atrás de ese futbolista, hay siempre una persona. Siempre. El jugador en barete, el jugador, siempre atrás de ese jugador en barete, hay una persona. Hay una persona. Y llorando yo, manejando. Y le digo, le digo yo al Señor, le digo a Dios, ¿verdad? A nuestro Señor. Hablaste directamente de ahí. ¿Qué es lo que querés de mi vida? ¿Qué querés de mi vida? ¿Qué es lo que estás buscando realmente de mi vida? O sea, al siguiente día, ¿verdad? Me llaman Cúcuta de Colombia. Cúcuta. Cúcuta de Colombia. Se concreta todo rapidísimo. Ya estoy en Colombia. Cúcuta está en quiebra. ¿Llegaste cuando estaba en quiebra? En quiebra. ¿A mí la tiendó cobrar y llegársela? El pato así de largo. Los jugadores estaban de huelga. Piruja ni. No, ya te digo ya. Pero era el club que tenía más taquillas. El equipo que tenía más público. ¿Asistencia? Sí. Pero tenía un problema financiero. Era que no podía pagar a los jugadores. Todo un tema. Y yo llegué a ese club. A Cúcuta que realmente también me trató muy bien. A pesar de los problemas, me trató muy bien. Un club renombrado. Sí, sí. No, taquillero, libertadores, todo. Sí, sí. ¿Qué opinión? ¿Qué te pidió? ¿Entrarte a cortar vos el pato? No, ya te diga. Y vivimos ahí. En Cúcuta estuvimos seis meses. Seis meses estuvimos ahí. Seis meses después. Ya no aguantamos con la familia. Pero, ¿te acuerdas que yo me iba manejando? Me iba manejando yo. Sí. Y le pregunto al señor. ¿Qué cree de mi vida? ¿Qué cree de mi vida? Y yo no me fui como para jugar al fútbol en Cúcuta. Bueno, yo me fui. Mi pensamiento. Mi pensamiento era ir a jugar, que lo hice, ¿verdad? ¿Pero? Pero ahí me fui a conocerle al señor. ¿En serio, Tito? Ahí. Ah, mira. Por eso te digo que mi vida, cuando me pasó lo de cerro, no fue ya el mismo. ¿En serio? Yo te desculoco estelo así, Tito. No, no. Yo, por eso te digo, ese cariño, ese es lo que nosotros, nosotros, de inferiores, nosotros lo sentimos ahí en el club, ¿verdad? Con todos los amigos que yo tengo ahí, los que viven en el club, los que están el día a día en el club, ¿verdad? Yo sentí que le hice, que le fallé a todo ello, ¿verdad? A todo. Es una chica grande, ¿verdad? Y la gente, y al público, al hincha, ¿verdad? Por eso te digo, algo generalizado, algo generalizado, ¿verdad? Y a mí me hizo realmente, me hizo... Te destrozó. Me destrozó. Te destrozó. Me destrozó realmente, me destrozó. Y ahí mi vida cambió realmente. Y hoy puedo decir que realmente estoy en el camino del señor. Bien. Bien. Espectacular. Me cambió la vida. ¿En serio? Me cambió. 2011 voy a... A Colombia. A Colombia. 2012 voy a Bolivia. 2012. Seis meses a Colombia. De ahí ya me llama distroña. ¡Qué purete! Sí. ¿En La Paz? En La Paz. Y en Bolivia hacemos Atleta de Cristo nosotros. ¿En serio? Qué bueno, Teto, o sea... No, por eso te digo. Hay un... Hay una... Hay una... Un antes y un después del Teto. Sí. Totalmente. Totalmente. Teto de 2010 para abajo. Orgulloso. Ego. Todo. Todo lo que voy a llamar. Todo lo que voy a llamar. Desde 2011 para... Para acá. El señor realmente es espectacular. Qué grande. Esa es metanoía. ¿Verdad? El cambio de mente. Ah, metanoía. El cambio. No, metanoía. Metanoía. Está bueno. Suena a un trago que hace ella, pero está bueno. Está bueno. No, pero... Salud. Vamos a brindar con este. Con este. Sí, sí, pues. Sí. Que purete. Bueno, voy a preparar las costillas. Me gusta mucho, Teto, todo lo que está contando. No, por eso te digo. Son testimonios que realmente... Y los peoros no saben. No. Por eso siempre hay... Nosotros queremos hablar de lo que es bueno. Y es lo que realmente nos gusta también, hablar del fútbol, de los futbolistas, de lo que se vive en el fútbol realmente. Pero también nosotros en el tema de la vida del jugador. Claro. Para la persona. Después de la cancha que hay. Sí. Y hoy nosotros los chicos también queremos... Queremos eso para ellos. Queremos para... ¿Verdad? Porque atrás de ellos también hay... Vos no sabés si ellos van y comen en su casa. ¿Qué problema puede tener su papá? ¿Qué problema? La afecta. Por eso queremos hacer algo también integral. ¿Verdad? Algo integral también. Que los chicos también realmente puedan... Puedan prepararse para eso. Para lo que es la vida. Sí. Porque viste que el fútbol también es una pantalla. ¿Verdad? El fútbol... La vida del futbolista también es algo fantástico. ¿Verdad? Algo fantasioso. ¿Verdad? Y es solamente por un tiempo. Claro. Que puede terminar también... Y aparte... Aparte vos 15... 14, 15 años, 16... Vos no sabés todavía si vas a llegar o no. No sabés todavía. No sabés si vas a ser profesional o no. Todavía... Y entonces... Tenés que estudiar. Y tenés que prepararte para lo que viene. ¿Verdad? Tenés que prepararte. Y eso lo queremos realmente... Bien. No, espectacular. ¡Qué purete! De la cual es purete. Yo me voy a entrenar ya con ustedes ahora. Yo no tengo solución. Te esperamos. Te esperamos. Deja de reír de... 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 Te esperamos. Te esperamos. Siempre la puerta abierta ahí. Después te tengo que contar una anécdota... De un vuelo en Bolivia. De un vuelo en... De un vuelo en... Casi se cae el avión. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Verdad que... Ya se cae la costilla. Comen nomás tranquilos de esto. Mejores aceros. Y encima... Podés personalizar como vos querés. Y tiene garantía... De por vida. Los asados en papaparrilla... Se cortan con... De Ávila. ¡Chuín! Esta costilla tiene más pinta que esa... Cuando entraba así todo... ¡Niemo chuko! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Pinta me mete a ver! ¡Su cabeza lo ve en esa chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabeza libre! ¿Qué pinta tiene esa? ¡Eh! ¡Ojo por la! ¡Pinta por la! ¿De qué hora estás cocinando? De las... Cinco. De las cinco. De las cinco de la tarde... Esperándote a vos. ¿Y esto es para vos? Así me decía mi señora. ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! Estaba cocinándote... Esperándote a vos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Capa! ¡Qué genial, ¿verdad? ¡No, espectacular! Mi señora... Lo más. Sí, ¿verdad? Lo más, sí. En la buena y en la mala estuvo. Me bancó, pero ¿sabes qué? ¡Leal de todo! ¡Tiras! Somos novio del colegio. ¿En serio? Desde el colegio somos novios. ¡Qué aguante! ¡Qué aguante! ¿Qué colegio? ¿Qué colegio era vos? República Argentina. Ah, vamos a tratar de República Argentina. ¿Ves a vos? Sí, República Argentina. ¿Qué? ¿Te fuiste a la exa nunca? No, no me fui. No me fui. Me invitaron a jugar un partido sintético. Andaba, pues, te to jugaba, me dijeron. Y no me fui a jugar. Y al día siguiente le ponen, ¿cómo salieron? Perdimos 13 a 0. Menos mal. Menos mal. ¿No te fuiste? De esta. ¡Qué cosa igual que voy a meter los otros 14 goles! ¡Qué loco! Dale la punta de pie inicial acá a mi estado. ¿De verdad? ¿Cómo vas a cantar el hueso? Ganta el hueso, ganta el hueso. Acá, así que le acabe. Mira, ganta el hueso. Mira, ganta el hueso. ¿Qué grande, pichis? No, quiera, métele. Búscala ahí. Búscala ahí. Búscala ahí. Búscala, teto. La búscala, teto. Por el sector izquierdo. Ahí se va, teto, teto. Ahí está, pichis. Mira lo que esto es. Mira lo que esto es. ¿Qué carne es? Shorty beef. Con razón. Chaqueña. No se extraña la hinchada. Y bueno, ahora esperamos ya que el otro, cuando estemos parados ahí acostaditos, no, no. Que no nos griten otra cosa. ¡Es cambiado! No, eso es difícil. El hincha es... No, se le entiende. Es muy pasional. Sí, ¿verdad? Se le entiende, sí. Con todo lo que ya te conté. Sí. Con todo lo que ya te conté. Yo tengo hasta experiencia de eso. Con la hinchada. Con la hinchada, sí. Por eso digo... No, no, es fácil. No es fácil ni para el jugador, ni para... Yo me acuerdo de una pelota. Una pelota, no sé qué partido, ¿verdad? No sé qué partido. Una pelota donde... No sé si era partido contra el Luque. Sí. No estaba jugando bien, en Serra. ¿En serio? Bueno. Generalmente pasaba eso, ¿verdad? Que no jugaba bien. Espera. Tu hermano. Tu hermano. ¿Cierto? Eso es que... Yo no conocía a tu hermano. Espera, espera. Espera, déjame nada. Espera. Yo le conocía a tu hermano, ¿verdad? Porque tu hermano está laburando con... Con Grilco. Con Grilco. Que es el carbón que nos pise. El mejor carbón, los perros. No tengo duda de eso. Leña. 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 Tiene limpia parrilla. Enambré. Iniciador de fuego. Todo tiene. 24 horas encendida la... ¿Eh? Papá. ¿Eh? No sé. Acá, para la Olimpiada, dice que se usa Grilco. Sí, papá. Pues viste, las llamas tienen que estar prendidas ahí todo el tiempo. Papá, papá, sí. Sí. Y algunos de los perros dicen, de mi casa Grilco, ¿por qué? En déjame. En déjame. Dejame. Bueno, ¿cierto que para tu hermano y tu papá vos desarre, era? No sé si desarre, pero nunca jugué bien para ello. ¿Legal? Pero para... Por mi bien. Por mi bien. Por como yo era, ¿verdad? Ah. Sí. Ah, ¿era un trabajo... Psicológico. Psicológico. Importante. Importante. Psicología, ¿cómo? Inversa. Invertida. Entonces, yo jugaba bien. Te estaba contando, te doy el ejemplo de ese partido. Sí. El contra el Luque, no estaba jugando bien. Ya tenía una desconfianza terrible. ¿En serio? Terrible. Y la preferencia del Cerro es... Espectacular. Las preferencias son la peor. No es ni norte, ni sur, ni nada. Pero las preferencias... Las preferencias, las preferencias. Porque yo jugué nacional también. ¡Ja! ¡Ja! ¡Impresionante! ¿Eh? No, el mejor... Lo mejor que hiciste. No, espera. Y cuando yo estaba jugando nacional, yo creo que te vi gritar una vez a vos. Me estaba gritando una vez. Y no sé si me tiraste algo luego también. ¿Eh? Mi papá era... Don Lulo. No, te estaba contando. Don Lulo, vos chinches. Eso, pudo ahí. Qué pucha. Pero la preferencia del Cerro me bancó mucho también. Así también como la de nacional. Como la de nacional. Y estaba jugando, como te dije, generalmente, no bien ese partido. Y vos sabés que tenía una desconfianza. Y doy un pase así y tiro afuera. ¡No! Tiro afuera. Y vos sabés que ese partido hago un golazo contra Lulo. Le pegaste afuera, ¿verdad? No, tiro libre. Tiro libre. Pero de afuera. Sí, de afuera. Sí, de afuera de la área, obviamente. Sí, sí, sí. Tiro libre. Y no vas a decir tiro libre dentro de la área. Pero vos jugaste alguna vez. Claro, sí. ¿Y vos qué estás diciendo? ¿Tiro libre de afuera? Le pegaste. No, tiro libre. ¿Y tiro libre con Andes? Le voy a razonar a tu papá y a tu hermano. De sobreseidad. Tiro libre a Andes. Él le dijo, dentro del área. Y dice... No, no, fuera del área. ¡Teto! No me hagan chance. No, no juegues. No, que pucha sea. Pero por eso te digo. Y esa situación, por ejemplo, estaba contando hace rato, fuera de cámara, ¿verdad? Yo quería solucionar ese momento. Pero no sabía que realmente iba a ser largo ese proceso para que yo pueda cicatrizar la herida. Y yo creo que la gente de Cerro todavía no, la hinchada, tengo muchísima, muchísima, muchísima gente amiga que son de Cerro, ¿verdad? Pero esa situación, por ejemplo, en ese momento, un partido contra Bétega, te estaba contando el otro día, contra Tacuarí, en el Bétega, ¿verdad? Yo hablo con Pedro y Pedro me dice, bueno, vamos a descansar por la situación, por el momento, por el ambiente. Por lo que pasó, bla, bla, bla. Me dice, bueno, vamos a descansar dos partidos. Pedro, espectacular, realmente. Se portó como un caballero, realmente, conmigo. Capo, Pedro. Sí, no, qué pucha. Y también Víctor, ¿verdad? Con Víctor ahora está en Cerro, tengo contacto con él siempre. Y me dice, bueno, vamos a tratar de dejar pasar un poquito, porque era una semana ya de... De mucho ruido. De mucho ataque ya, de mucho ataque. Y lo sufrimos nosotros con la familia, ¿verdad? Lo sufrimos con la familia, papá, mamá, todo, ¿verdad? Ven, amigo de la prensa, a pensar, pero... Nada es pensar. No, es con él solo nomás. No, pero sí, sí. No, pero yo te digo, no, porque nosotros también fuimos parte también de un... De que sacaron de contexto algo, pero la situación tuya en ese momento es la rabia, el momento, ¿verdad? Pero la intención no fue esa de lo que dijo la prensa también. No, pero bueno, eso ya... Son cosas de fútbol. Ya es súper. Entonces yo partí contra el Atacuarí en el Vétega, entro y, bueno, hay un ambiente bastante pesado en la cancha. ¿En serio? Sí. ¿Se sentía? Sí, se sentía el ambiente. Yo tocaba la pelota y, bueno, era un ambiente bastante pesado, sí. ¿Ya empezás? Muy pesado, ¿verdad? Y yo prácticamente salgo... Salgo llorando de la cancha. Y lo primero que pienso es, bueno, me voy a meter con la hinchada para una vez más realmente hablar con ellos, conversar con ellos. ¿Y te fuiste? Y me metí en medio de ellos. ¿Te atropellaste? No, no atropellé. No, no, pero te digo lo más que decidí. Porque yo sabía lo que hice, ¿verdad? Yo sabía el año que yo hice. Porque nosotros pues éramos una camada que realmente... Se identificaban. Salimos campeones, ¿verdad? Entonces era una camada realmente que nos identificábamos realmente con el club. Con la camiseta. Y el hacer eso, lo que te dije hace rato, para mí fue un... No quiero volver a repetir. Entonces me meto con ellos ahí y les digo, mira, si yo me tengo que arrodillar acá, pedir disculpas, me arrodillo, le pido disculpas. Realmente yo lo siento de corazón, pero ya no sé qué hacer, le dije, ya no sé qué hacer. Y le pedí disculpas de corazón, me arrepentí, me arrepiento. De todo, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Y nos terminamos abrazando en ese momento. En ese momento nos terminamos abrazando. Yo tenía un amigo que vivía en Mariano Rocalón, también que era hinchada, Roca Fabián. Que realmente me ayudó mucho también, ¿verdad? Soylo en ese momento. Ah, ya. Me ayudaron bastante realmente. Y para mí fue realmente un proceso, otra vez, después de eso, volver a tener el mismo nivel futbolístico. Y bueno, después terminé saliendo ya de Cerro, porque ya fueron ya consecuencias de lo que ya venía pasando. Y bueno, ya pasamos por Sol, ¿verdad? Sol de América que me trató muy bien y realmente... ¿Cuándo yo daba los Jani? Sí. Estaba Figueredo, no estaba el presidente... No más cuero el apellido. Si no, después me iba a acordar. Y bueno, después de ahí voy a Bolivia. ¿De qué? ¿Cierto Bolivia? ¿De dónde hay gusto y Bolivia? ¿Será no da gusto? Cúcuta, ya contamos la historia de Cúcuta. Sí. Y bueno, nos vamos a Bolivia. No da gusto en Bolivia. ¿Cómo que no da gusto? No. Volar en avión en Bolivia. ¿De qué es lo que es? Bolivia, nosotros con la familia, es... Después de lo que nosotros vivimos en Cerro Porteño, es lo mejor que nos pasó. ¿En serio? ¿En La Paz? En La Paz. ¿De ahí no tuviste Jucuá? Yo tuve Jucuá. ¿Vos sabés que no... Gracias a Dios no... ¿No sentiste? No. ¿Nada? Y por eso tuve cinco años, Joel. ¡Jala, sobrador! ¡Jala, sobrador! Llega, no te afectó vos. Pero yo le digo a las personas que me preguntan, me digo, ¿cómo pudiste vos soportar tantos años ahí? Uno no se adapta. Se acostumbra. Se acostumbra a la O, se acostumbra a jugar así, a entrenar así. ¿Vos sabés que te va a ahogar? ¿Vos sabés que vas a sufrir? Entonces nosotros psicológicamente, nosotros ya sabíamos que nos iba a pasar eso. Y bueno, nosotros, un partido Copa Libertadores, D'Alessandro estaba en el Inter. Se va a jugar La Paz. Y viene y me habla a mí, hijo de la re mía, me dice... ¿En serio? D'Alessandro, que era jugador de River. Sí, D'Alessandro. ¿Así es? No. Chiquito, pues. No, no, no era... ¿No era tan chiquito? No, no. Y me mandó a la... ¿Cómo pueden jugar acá? Son noraderenos. ¿Eh? Cerraba, le dije ahí. Y empezaba a correr. Empezaba a correr, sí. Entonces... Corre, la rueda. Pero muchos, muchos sufrieron ahí. Muchos. No, no, es... No es un... ¿Cómo se dice? Un cuco. ¿Eh? No es un cuco de la altura. Es una realidad. Una realidad. Pero bueno, nosotros... Nosotros con la familia realmente disfrutamos. Se viene más tú... Por favor. ¿Qué vino es? Cantalera. Muy bien. Salud. 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 Estoy colaico. Demasiado anécdota, ya te cuento. Te siento que así se cayó el avión. Tira sobre, ché. ¿Eh? Vamos... No. No, no. No, no, es así. No, no. Ocú es. Todo así. Lo normal, lo normal en los vuelos de... De Bolivia. Dentro de Bolivia. Dentro del territorio boliviano es que el avión no se mueva. ¿Verdad? Sí. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Sí. Allá lo normal es que te va tambaleando. Eso es... Es como si fuera que te está yendo... Mucha velocidad sobre Abelino Martínez. Eh, velocidad crucero. Ahí te está yendo así. Mamá querida. Nosotros un partido, un partido contra... Íbamos a Copa Libertadores. Nos vamos a ver los chartes. Defensor Sporting en Uruguay. Llegamos luego... Tormenta había en Uruguay. Cuando llegamos. El avión se movió muchísimo. Se movió muchísimo. No tenía miedo. Cuando eso no... Realmente no tenía tanto miedo. Yo invento rezo, invento santo. No voy a hacer más eso. ¿Y después? ¿Y pasa? No. 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 Cumplo. Cumplo. Así somos, ¿viste? Cumplo. Así somos nosotros, ¿viste? El ser humano es así. En las malas quiere... ¿Eh? ¿Y después? ¿Eh? Y, ¿verdad? Siempre nos volamos en los malos momentos, ¿verdad? Así es. El famoso... Ay, la mamá. Y sí. Y sí. Y bueno... Te llegamos con tormenta. Y después, bueno, termina el partido. Perdemos por penales. El octavo de final era. Perdemos por penales. Y volvemos a Bolivia. Vuelo tranquilo. Tranquilo. Salimos de Uruguay. Vemos a la azafada. Ojo. Sí. Rapidísimo. De repente... Yo ya no... Se cae la... La máscara. La máscara de oxígeno. No. Ahí yo chau. Ahí chau. Se cae la cámara... Es la cámara. La máscara. El oxígeno. Se cae. Pero no tiene aire. No tiene oxígeno. Entonces nosotros empezamos ya. Porque había... ¿Cómo se dice? Se despresurizó la cabina. Sí, eso. Entonces nosotros ya estamos... Así ya estamos nosotros. Pablo Escobar agarró una servilleta. Pablo Escobar es jugador. Ahora técnico de la selección. Sí, sí, sí. Ah. Sí. No, Pablo Escobar es... Este es del bien. No del mal. Este es del bien. Este es del bien. Este es del bien. Empieza a escribir un testamento. ¿Qué? Un testamento. Empieza a escribir. Los periodistas que venían con nosotros y nuestro presidente le agarró ataque al corazón. Atrás. Las azafatas llorando. Pero se movía así, pio. No. Ya no teníamos oxígeno nosotros. Pero no se movía el avión. Pero no se movía el avión. Perdimos dos motores, perdimos. Y el avión estaba ya, ¿cómo se dice? En pérdida. Y entonces, ¿qué hacía el avión? Se iba ya. Nosotros llegamos a Bolivia. Llegamos a Bolivia. Está planeando. Nosotros llegamos a Bolivia, pero el avión tenía que perder todo el combustible. Por ahí, si nosotros, ¿verdad? Hacemos un impacto para que el avión no se encienda. Y empezaba a derramar. No. Empezaba a gastar todo su combustible y nosotros girábamos por Bolivia. Girábamos nosotros sin motores. Y sin oxígeno. Y sin oxígeno. Terrible fue. Terrible. Llegamos a Cochabamba, llegamos. A Cochabamba. Nosotros teníamos que bajar en La Paz. Se terminó el combustible en Cochabamba. Y ahí aterrizaron. Ahí aterrizamos bien. Bien. Espectacular el capitán. Pero era un problema entonces del tema de la cabina. El tema del oxígeno. Pero, porque el avión como un... Perdió. Perdió el motor supuestamente el capitán. Ah. Perdió uno o dos motores. Y fue terrible. ¿Qué está, güey? Terrible. No, yo casi me morí cuando nos íbamos a aterrizar. No sé en dónde era. Con Venezuela, para acelerar o así con la selección. Íbamos a bajar así. Yo estaba con Lucas Barrio. Yo estaba por aterrizar. Y de repente, no sé qué. ¡Oh, yo, 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 yo. Y lomo. No, que pichas. No, yo, 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 yo. Y después te cuento. Nosotros nos íbamos a Sucre. Otra situación. Nos íbamos a Sucre. Y entramos en una... ¿Cómo se dice eso? Cuando hay... ¿Cómo se dice eso, Juli? Turbulencia. No, es turbulencia. cuando ahí se encuentra algo así así nos pasó entramos en el pozo de aire y de repente el avión hace así, para abajo no, no las tetos, en serio me decís para abajo hace el avión así, para abajo y de repente hace para arriba no, Dios mío acá con él nos hicimos fanáticos de la aviación, amigo pero ahí también yo por eso también después de todo mi miedo empecé a leer y a saber qué es lo que pasa, el avión, cómo funciona pero una vez cuando llegamos en La Paz también como vos decís, ese pozo de aire que hay en La Paz, cuando estábamos por llegar los pozos de aire, cuando estábamos por llegar así en la nube que entra en la nube del avión y de repente pasa cuando hace un pozo así y sale de la nube y feroz cerro viste así los cerros de la montaña al lado, ¿verdad? cuando hace ese ¡Bum! Arturo Robín que no se escuche Arturo no, 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 no él no ve nadie, ningún periodista ve y su bigote así blanco el miedo se cortó ¿verdad? por el grito de Arturo su bigote así se hizo viste el balacayá ese cuando se enoja ¿verdad? que loco me va a mover de vos nos reímos después le miramos todo cuando llegaste a reír claro cuando pisas tierra ahí te olvidas lo que rezaste ¿verdad? no, no, sí yo no me olvido me acuerdo porque siempre llevo presente se pone muy y no es propaganda pero si quieres pues si quieres pues ahí pues estamos qué bueno será qué bueno espectacular ¿qué tal salió? ¿viste el sabor que tiene? qué rico está pero vos hiciste ¿qué hiciste tú? yo que le creo a Salsano más yo a Salsano yo no le creo nada yo no creo ni que no, no, no no le creo ¿qué es el sabor histórico? de Azor y Bogotá eso es histórico lo de la selección esa camada vos sos campeón olímpico esa camada de Atenas es también la de Atenas sí espectacular con el bambino qué rico muy rico ¿tenes tu medalla olímpica? tengo ¿dónde estás? guardado en casa ah de empeño de plata todavía no pero puede ser no, no, no eso es algo una reliquia pues son únicos ustedes son únicos la única medalla olímpica que tenemos pero vos sabes que después de 19 años ahora 19 años nosotros bueno hace varios años ya empezamos a dimensionar lo que nosotros después se te cae la ficha ¿verdad? sí, conseguimos en ese tiempo hacen encuentros y así es la camada justamente el otro día nos estábamos acordando nosotros de cómo nos recibieron acá en Paraguay en el aeropuerto camino todo esa de autopista ahí en Iguazú ¿verdad? hasta el estadio donde el estadio también estaba casi lleno ¿verdad? entonces fue algo espectacular yo salí ahí yo me fui hacia conocido shopping ¿saliste? sí me parece más cuero lo de ahí es tu ponga güey qué argén ese no qué puya yo un andé Bayro no, pero eso lo conseguimos realmente espectacular muy muy bueno para para lo que hemos vivido en ese momento realmente como plantel como equipo como selección porque si yo te cuento lo que era esa Villa Olímpica esa Villa Olímpica era una locura en Atena fue Atena 2004 nosotros en la Villa Olímpica le encontramos a Roger Roger Federer Edgar Dadi Manu Gignodili todas las atletas de todas Gignodili es una que bonita sí toda la selección de Argentina estaba ahí después que jugamos la final con ellos realmente es algo que vos no te va caminando con tus teleras y le va a los perros también ahí vos ves 10.000 no sé atletas 200 cultura ve ahí mil atletas vos te llevabas al restaurante había comida china japonesa ucraniana el restaurante era mundial mundial y cada uno iba a su sitio ¿verdad? a su sitio mentira había un sollo con tortillas nosotros le llevamos al ¿cuál chef? sí ¿a quién? no, era don Benito era no me acuerdo no me acuerdo ¿se fue el chef? se fue ¿no? ¿era don Benito o Infram? no me acuerdo ¿no? no 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 era bonito como yo churro ¿churro? sí bien ahí bien metido bien metido golazo golazo no pero lo que vivimos allá fue y nosotros cuando vos empezaste a mirar la foto ¿verdad? con los atletas que te sacaste cambiábamos los pines ¿verdad? los pines los pines sí Paraguay sí Paraguay Estados Unidos todo y después vos empezaste a dimensionar realmente todo lo que hiciste todo lo que viviste todo lo que hiciste con quién compartiste impresionante impresionante atletas realmente que vos jamás imaginaste que ibas a ver entonces son cosas que uno hoy empieza realmente a valorar a valorar y bueno hoy el bambino está en la 23 y esperemos que realmente podamos clasificar de vuelta a la Olimpiada Yajata Yajata ¿en enero es el Preolímpico? el comienza el 10 el 20 el 20 el 20 de enero tenemos en Venezuela en Venezuela en Venezuela el 11 de febrero tenemos que estar jugando la final ¿ah? ¿ah? pero vamos a estar lejos del avión no quiere salir ya ahora vos desahui el micro es peor picante es de arco iris yo le voy a meter ahora un un chin acá a mi carne vamos a meterle ¿te gusta el picante? ¿eh? ¿eh? chiquitito más porque yo no sé si te gusta mucho agua picante pero este es purete ¿de dónde es? de arco ir paraguayo una empresa familiar para chuparse los dedos para chuparse los dedos o sea qué rico está o sea qué rico qué bueno Pichi querido o sea buen ambiente ¿eh? lindo espectacular ¿por qué pensar que uno se puede expresar tranquilamente? o sea si no tenía esa confianza que no se iba no nos íbamos a expresar así es verdad también ¿me vas a firmar mi remera? claro ¿sí? ¿por qué no me veíste? ¿qué cosa? ¿remera? ¿tenés veo? tengo muchas cosas ¿vos tenés remera así de qué cambio qué cambiaste con alguno? pero quiero regalar todo acá vamos a hacer nuestra vidriera pero de posiciones de set en nuestro streaming se viene en el streaming los perros y ahí vamos a poner la remera y vamos a ponerlo así museo teto cristal 2 sí porque tengo y ¿verdad? museo allá le molesta y nada por eso dice teto eso ya junta polilla teto polvo yo soy alérgica no vos sabés que yo estaba guardando un botín un botín que yo debuté con justamente el cerro estaba guardando y se resecó el mío también Arkin era el mío Arkin no Arkin usábamos cuando estábamos en la escuela de fuga igual yo hasta ir ¿tienes un botín? tengo 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 de la sola en mi streaming no podemos poner tus remeras y vamos a ponerlo museo teto cristal sí vamos a poner no lo quieres así ese es el recuerdo de él ¿verdad? no puedes dejándose así ¿pero qué? está ahí guardado muchas veces ya uso las camisetas que están ahí ¿de quién tenés? no tengo tanto porque no el que más realmente me gusta es el de bueno después tengo todos los muchachos acá de todos los muchachos tengo acá que realmente me llena de de orgullo realmente tener su camiseta claro poder enfrentarte una competencia deportiva tengo que fue mi realmente mi ídolo Roberto Carlos no tú puedes cuando jugó en el Corinthians ¿encima? sí nos enfrentamos con ellos y le pedí que cambiar en el primer tiempo le pedí cambiar por la duda ya él anda ahí y uno de los muchachos se fue cambiamos cambiamos no le dijo voy a cambiar con aquel le dijo y uno también mira que buena onda pero ni me registraba no no pero ¿eh? sabía de tu pegada pero sabía sabía de tu pegada mi señora de que mucho pegada te voy afuera burlado mentira te le pegó un gol en Bolivia en Bolivia hice muchos goles así de fuera del área por la altura ¿es cierto que no dobla? no mentira no dobla no dobla la pelota le hace entre dedos y no se va no dobla tiene que pegarle seco seco tiene que pegarle o sea antes de fin de mes seco quedamos nosotros por eso tiene que pegarle antes de fin de mes ahí seco no sé no pero hay mucho hay un gol que y después cobramos premio por gol claro bueno y ¿cómo es el tema ahí en la altura? vamos a ver yo me invitan a un torneo de parrilleros y me voy a Bolivia y me toca acordar ¿qué me dijo el teto? pegarle seco normal normal o sea sí te vi jugar no sé en qué vamos en un episodio te vi jugar no sé en dónde en la casa de Gustavo Gómez ah ahí te vi jugar o sea traté traté la magia la magia papá ¿entraste? claro la magia la pisé muestro acá porque para que se vea la cámara ¿qué hago? no la piso ¿qué están haciendo? no yo le hice un pase al vacío a Gustavo o sea ¿qué le dices cocinaste vacío ahí? sí le tiré un pase al vacío Gustavo ahí va el vacío después sale la costilla bueno bueno teto contento de que hayas compartido con nosotros en papaparrilla será que estás disfrutando acá con tu familia también presente gracias señora por venir también tenemos todavía y vamos a preparar la costilla ¿verdad? sí eso sí vamos a meter la costilla continuada continuada claro acá pagamos todo y seguimos nosotros claro pues bueno gracias teto no pichi querido realmente como te dije hace rato la confianza el ambiente acá los muchachos el staff realmente espectacular espectacular un ambiente donde poder hablar poder conversar tranquilamente ¿verdad? entonces agradecido por la invitación agradecido por la carne por la por el vinito por la mirinda rico está espectacular pasamos realmente de 10 sí yo también espectacular espectacular mira mira mi remera nueva ven los perros qué va fue urbano ¿por qué no le pediste XL? me pone nervioso yo cuando me pongo nervioso pongo más tengo un regalito qué grande qué grande un encendedor para que vos vayas a prender tranquilamente acá pones un iniciador de fuego carbón solito mientras te vas ahí a barrer tus patios prepararte solo se va a prender acá acá tiene un limpiador de parrilla acá dice acá papá parrilla y neguen espectacular vamos allá este es neguen que lindo donde mañana ya vamos a bueno nos haga como quiso hacer fidencio qué quiso hacer quiso ponerle un coplaje para hacer unas choperas tapar acá abajo voy a ponerle un coplaje qué grande qué grande para disfrutar ya que te gusta el vinito santa helena se va a tu casa qué grande cabernet uno de los mejores vinos que probaste santa helena rosadito y blanco puréte qué grande santa helena ay no será ah mira no por favor producto de arco iris también para que disfrute acá tiene esto para condimentar tu asado tenés chimichurri picante el picante viste que rico es un picante espectacular riquísimo pica pero se deja comer qué loco está es me vas a acordar a alguien pero pero bien gracias por el regalito o sea puréte y obviamente yo sé que en tu casa no va a faltar pero se te va también de regalo los carbones que grande se va apastada allá adelante estamos todos ahí esperando bueno vamos a llevar pero eso no hay nada que nos está diciendo no me voy a llevar en serio si en serio va a llevar va a llevar yo te voy a acompañar yo te voy a acompañar bueno gracias esperale mi pincel tirame 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 ahí está espérame parece que estoy en Bolivia epa epa el de la selección también los dos firame te voy a firmar pues este fue un exponente o querés firmar acá mirá de quién es mirá de quién es ah Cecilio vos sabés que Cecilio fue una vez a la iglesia con nosotros sí sí y le estamos esperando todavía otra vez una vez acá o dónde querés acá 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 voy a mostrarle a ella acá está bien sí 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 esto ¿estás firmar como tu célula o no? sí ¿veal? vamos a ver está con los perros mira enfocame vos sabías hace rato no firmó más camisetas ya no acá sí se firma ¿qué pondrías ¿qué pondrías? no acá te estás hinchando nomás te vas a firmar por tu remera así poder firmar ya que estás laburando ahí con la selección y ojalá que eso le entre lo que le están enseñando porque ustedes son una camada increíble de jugadores gracias eso es lo que queremos conseguir que ellos crezcan realmente y se sientan orgullosos realmente de vestir la camiseta de la selección eso es lo que vamos a buscar así mismo esto no tiene que disfruten no hay comparación con esto no hay comparación esto es lo máximo esto es lo máximo más que arriba de esto no hay más nada esto es lo máximo lo máximo aplaudo aplaudo Teto 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 el uh no gracias Teto no por favor ya gracias Teto y feliz como gracias gracias los éxitos y que nuestros los chicos de la selección sigan para adelante y que sigan creciendo así va a ser si el señor lo permite amén amén Teto Cristaldo en Papá Parrilla Teto amén teto